Tenemos que ser mujeres que sepamos cómo lo vamos a conducir en la casa de Dios. Y Pablo habla de la mujer con su atavigo, que no sea de cosa para llamar la atención, no. Que sea de humildad, como mujeres que pertenecen al reino de Dios. De eso nos está hablando aquí Proverbio, que nos ocupemos de cómo visten nuestros hijos. Fíjense, y si usted va a una corte, no lo dejan entrar con pantalones cortos, ni con camisetas. Yo no sé si aquí, pero en Puerto Rico hay un orden, hay un código. Aunque usted vaya a buscar un papel, usted no puede ir vestido con una manga menos por aquí, ni con cosas de tirito. En las cortes, yo no sé si aquí lo hacen, pero hay una norma. Más en la casa de Dios. En los trabajos se le exige cómo usted va a vestir, ¿verdad que sí? En la casa de Dios tiene que haber orden. Porque aquí mora el Espíritu Santo, y Dios es un Dios de orden. Por eso es que muchas veces dicen por ahí que los convertidos son locos. No, somos nosotros los que queremos cambiar las cosas. Dios no nos está llamando a eso. Dios es un Dios de orden, y en la iglesia debe haber orden. Gócese con el Señor, pero cuando usted se goce, que no le quite la comunión a otro. Mano, mire, yo he tenido momentos que me he querido gozar, y cuando yo veo una hermana brincando con una faldita, me pongo nerviosa. Se me quita la comunión. La mujer virtuosa es precavida. Su esposo lo reconoce en la plaza, anda limpio y bien vestido. Los esposos la reconocen y la lava. Pueden haber muchas clases de estas mujeres. Son mujeres que hacen el bien, que trabajan, ayudan al vecino. Son mujeres generosas. Y aunque no conozcan al Señor, son buenos vecinos. Nosotros crecimos con un ambiente de muy buenos vecinos. Pero usted sabe lo que hace la diferencia de una mujer virtuosa. La mujer que teme a Dios. La mujer que teme a Dios, esta será alabada. Fíjense que todas esas cualidades, desde el versículo 10, no estás hablando, proverbio, del último... Todas esas cosas que usted tiene. Engañosa es la gracia y gana es la hermosura. Usted puede ser la mujer más linda, vestirse de lo mejor. Todo eso es muy bueno. Pero la mujer que teme a Dios, esta será alabada. Todo esto es una gracia que Dios no da. Pero todo puede pasar en vano y desapercibido si usted no teme a Dios. Si en todas las cosas de generosidad, de ayuda, de bienestar, usted no tiene a Dios, todo eso pasa en vano. Todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo para quién? Para el Señor. La mujer que teme a Dios, busca agradar a Dios en todo lo que hace. Es modelo. ¿Qué modelas tú? Es modelo de fe. ¿Qué le estás modelando tú a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué pasa que muchas veces cuando llega la adolescencia, nuestros hijos se van de la iglesia? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué ha pasado tú como mujer cristiana? ¿Estás tú haciéndole al tal familiar? ¿O estás dejando que tus hijos cada uno se levanten y cojan a la calle sin poner a Dios primero? ¿Estás tú como mujer cristiana enseñándole que todo lo podemos, pero que lo principal en el hogar es conocer a Dios? Nos estamos ocupando de que nuestros hijos tengan una carrera y que sean alguien en la vida. ¿Pero se está olvidando o se nos está olvidando que nosotros como cristianos nuestro porvenir está en el cielo? No estoy en contra de que nuestros hijos sean buenos ciudadanos, pero muchas veces lo empujamos a hacer tantas cosas para que sean en la sociedad y nos olvidamos que nuestro objetivo aquí es enseñar a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y como Pablo hablaba de Timoteo, acuerda el don que hay en ti, lo cual lo aprendiste de tu abuela y de tu madre. Pablo reflejaba, Pablo destacó en Timoteo lo que su mamá le enseñó. Y por eso decía, de los hijos que tengamos, vamos a conocer, de la conducta de nuestros hijos, vamos a conocer los padres que hemos tenido. Yo fui maestra, 30 años de maestra secular, y he tenido todas clases de niños en mi aula. Y yo puedo decir de cada hogar de dónde vienen los muchachos, por la conducta que tienen. Nosotros lo conocemos por la conducta de los niños y el comportamiento de cada uno. Ay, que ese niño hay que llevarlo a la trabajadora social porque tiene una conducta. Hay que llamar a los padres, pero cuando uno habla con los padres uno dice, ¿qué podemos esperar si los padres están más perdidos? Los padres están más perdidos. Entonces, ¿qué Dios nos exige a nosotros, mujeres cristianas? Que seamos ejemplo de fe, que aprendamos y enseñamos a nuestros hijos a depender de Dios en todo. Y voy a dar un testimonio. Yo tengo una hija, una maravillosa hija, que lo puedo decir, para la gloria y honra de Dios. Y me levanto, ella se levanta ya las 5 de la mañana para irse a jugar al college, a la universidad. Y yo siempre le pregunto, ¿no vas a colar el café? Y dice, no mami, para eso, cuando le coge la hora me dice, mami, levántate por favor y házmelo. Me dice, ¿tú quieres que lo hagas? No, no, quédate acostada. Y fue el primer día. El otro día, y digo, pero, muchacha, no te vayas con el estomato vacío y vas a beber café. No mami, no quiero. Pero te va dos días, sí, después eso te da el tercer día. ¿Quieres que te levantes con el café? No mami, mira mami, te voy a decir. Y yo, venga acá, ¿qué no? Usted va a desayunar. Mami, es que estoy ayunando. Y yo, con nombre de Dios. Yo no lo sabía. Mami, nosotros tenemos un proyecto de tres días ayunando. Yo no lo sabía. Pero qué bueno, qué bueno que ella ha aprendido que cuando ella tiene necesidad, a quien ella tiene que acudir es a quién? Al Dios Todopoderoso. Al Dios que resuelve. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Y de eso yo le he enseñado. Que en todos nuestros proyectos, primero, hay que poner a quién? A Cristo. En todo. En todo. Hermano, mire, instruyalo. Que aun cuando sean viejos, no se va a apartar. No se va a apartar. Si hoy yo estoy aquí, fue por la madre que tuve. Y cuando estudiaba esto, recordaba, y recordaba a mi mamá, que una vez cuando pastoreaban ellos en la capital, nosotros vivíamos, los más grandes vivíamos en San Pedro, porque estaban estudiando ella. Y nos iban a ver ese de fin de semana en la capital. Un barrio que le dicen, el barrio 13 de la capital. Y un día yo veo un vestido de boda encima de un... ¿Cómo? Y le digo, mami, mamá, ¿y este vestido de boda de quién es? Y me dice, es una muchacha de la iglesia que se va a casar. Y ella no tiene recursos, pero alguien le prestó un vestido y me lo traba. Y le dijo el manacerita, que así se llamaba mi mamá. Este vestido, pero, está amarillo, ¿qué yo hago? No. Dice, mamá, no estás puré, yo te lo voy a lavar. Y yo veo a mi mamá lavando ese vestido con tanto gusto. No era para su hija, era para una hermana de la iglesia. Y ella le dijo, hermanacelita, ¿usted cree que ese vestido tiene reglas? Claro que sí. Tú sabes que las abuelas saben lavar. Y los vestidos de boda no les puede echar cloro. Le puso ese vestido con jabón de escuadra blanquito. Una tremenda boda. Cuando mi mamá, eso fue hace mucho. Cuando mi mamá me enfermó, ella vive aquí en Estados Unidos. Ella se dio cuenta que mi mamá estaba enferma y el esposo iba allá. Y le dijo, llévate el video y búscame a la hermana cerita y tígamele una foto, porque tengo de eso de ver. Cuando ella supo que mi mamá murió, esa hermana llamó llorando, llorando. Ya yo ni me acuerdo de ella. Y llamó, ay, hermano, ay, mi hermana cerita. Y yo, es que, no, es que yo no me olvido de aquel traje amarillo que yo llevé allí. Mi hermana cerita me lo puso blanco. Y si hoy yo tengo una familia y tengo un buen esposo, es por los consejos de esa hermana. Hermano, qué bueno que nosotros podamos dejar legado a nuestros hijos. Legado que le puedan servir para toda la vida. Saber que uno va a morir, pero que ellos tienen un matrimonio estable, porque usted le ha enseñado lo que es depender de Dios en todas las cosas.